Te he dicho muchas veces que no vayas a buscarme al instituto, Johnny, no se cuenta que... Estaba cerca, hermanita, pensé que querías que te recogas. ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? Hijos, lo que su padre me ha hecho, eso sí que no es amor. Vamos, 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 vamos. Mamá, que te está ahí, mamá. 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 ¿Qué pasa? ¿No quieres que tus hijos se enteren de tu traición? ¿De qué traición hablas, reinita? Yo no hice nada. ¡Por supuesto que no has hecho nada! ¿Por qué no la botaste a la monserrata esa? Apenas se lanzó de tus brazos, ¿ah? Pues, por... Por... Si tú me quisieras, si tú me rompetaras, la habrías botado a esa lagartija, no se hubiera quedado ni un segundo más en esta casa. Pero es que... Es que... Es que no sabes qué decir, no tienes qué decir. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te gusta esa muerta de hambre. Te encanta. Te encanta que se haya fijado en ti. Y para mí eso... es una traición. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. No sé. ¿Tú qué harías? Ya me cansé de luchar por nuestro matrimonio. Reinita. ¡Shh! Ya sabes lo que tienes que hacer. Si te tranquilizas un poco... Estoy tranquila. Por eso no voy a hacer nada. ¿Tú lo vas a hacer solo? No lo he hecho. Tienes que hacerlo a mi manera. Ay, ¿qué crees que haya hecho a mi papá? Yo no creo que haya hecho nada, Shirley. Exageraciones de mi mamá. ¿Qué más? Ay. Te falta tirar esto. Tienes que hacerlo a mi papá. Tienes queversion a mi papá. Te ha celui de la mitad por tu tiene que estar a mi papá. Hág tengo la mitad... Tienes que hacerlo, a mí me llors. Tienes que hacerlo. Tú vas a hacer solo un marcat. Te ha photographRes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuera de aquí, monserrata del demonio! ¡Te volviste roca! ¡Lárgate! ¡No quiero ver tu cara y puñete de tu cabeza guaype! ¡Te larga! ¡Fuera! ¡Fuera acá! ¡Fuera de mi casa! ¡Tú no votas a nadie de mi casa, reina Pachas! ¿Quién te has creído? ¡Esta monserrata del demonio se atrevió a meterse con mi marido! ¡Ya la voté! ¡Y ahora la voy a votar a esta desgraciada! ¡Qué gracia! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¿Qué estás pasando aquí? ¡Fuera de mi casa! ¡Suéltala, suéltala! ¡Fuera de mi corona de tu tamaño, ¿no? ¡Si quieres me agacho, pero a esta la reviento ya! ¡Ay, ya la chanque es malo! ¡Es que está bien chancada ya! ¡Fuera de mi casa! 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 ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Por favor, reina! ¡Tranquilízate! Yo vi cuando la reina estaba empujándola por la ventana. ¡Yo lo vi, Charo! ¡Esta mujer está loca! ¡Esta rata de desagüe! ¡Besó a mi esposo! Luchito, el hombre comprometido. ¿A mi hermano? ¡Por favor! ¡Esa sí no la crema! ¿Cómo puede decir eso, madrina? ¡Me estoy inventando! ¿Qué va a besar a mi viejo si ni siquiera me ha besado a mí? ¡Por Dios! Reina Pachas, déjate de decir tonterías y vete de aquí, que aquí no eres nadie. ¡Ah, tú sí! ¿No? ¿Tú sí? ¿Qué cosa eres? ¿La nueva jefa? ¿Qué jefa? ¿De qué jefa hablas? Aquí nadie es jefa. ¡Mira, fíjil girasa! A mí no me interesan tus ansias de poder. Yo solamente quiero darle su merecido a estas de agradecimiento. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah, cómo la defiendes, no! ¡Habla! ¡Di la verdad! ¡Besaste a Lucho! ¡Ella me lo confesó! ¡Habla! Don Serrán, ¿es verdad que besaste a Lucho? ¡Calladita, calladita, ¿no? ¡Ah! ¡Habla, pues! ¿De cuáles son tus verdaderas intenciones? Yo... ¿Cómo puede decir cosas tan horribles de mí, madrina? ¿Besás a mi padrino? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué cosa? Ya escuché clarito la respuesta de Monserrat. Yo también, compadre. Ay, reina, ¿cómo se te ocurre decir algo tan bajo de la Monserrat? ¡Esta Monserrat ha besado a mi marido! ¿De dónde yo voy a inventar eso? ¡No soy loca! ¡Calladita, me lo dijo! ¡Hágase verte la chimba, por favor! ¡No dejes de molestar a Monserrat, señora! ¡Pasa, reina! ¡No! ¡Esta se quiere meter por los palos y yo la voy a decir! ¡Pasa! 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 ¡Pasa por el amor del señor Dios! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Vamos a hacer una votación. ¡Levanten la mano los que le creen a la reina! ¡Oye! ¡Reina, nadie te cree! Así que ya deja de molestar, por favor. Sí. ¿Ah, sí, no? Sí, y será mejor que vayas a buscar a mi hermano y le pidas perdón. ¡Muerta! ¡Muerta! Ustedes no saben a quién están defendiendo. Esta desgraciada ya me hizo pasar por loca y mentirosa. ¡El día que llegó! ¡Y ahora! ¡Escúchame bien, reina Pacha! Mientras yo esté aquí todos. ¡Escuchaste todos! ¡Vamos a proteger a Monserrat de tu veneno! ¡Ah, sí, ¿no? ¡Ah, sí, sí! ¡Suélteme, oye, pezuñentos! Muy bien. Tú, calepuñete. Me la vas a pagar, ¿eh? ¡Anda, reina Pacha! ¡Nunca voy a olvidar que me dieron la espalda cuando más lo necesitaba! ¡Ah, se ha pasado! ¡No, vaya, ya! ¡No, vaya! 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 ¡Ay, chica, ya pasó! Sí, 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 sí. ¡Ay, ya! Yo nunca besaría a mi padrina, señora Chávez. No, 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 son inventos de reina. Sí, deje esta loca, está tapada de la cabeza. ¡Ay, pero qué tengo que hacer para que mi madrina me quiera! ¡Gracias!